Ya empezamos con Overwatch, por fin... ¡Ah, mi cabello! Estoy echando esa madre. Perfecto. Ahora sí, a jugar. Por fin Overwatch. Gracias, gracias, gracias Blizzard por este juego. Gracias en verdad. Se va a poner bueno, se va a controlar. Después de... ¿Qué? ¿Dos días esperándolo? ¡Ah, vaya, por fin! Por fin, por fin, por fin, ya está. Overwatch listo, preparado, cargado. ¿Vamos a entrenar? ¡Oyolo! Caja de botín, ¿qué tenemos? Cero cajas, chingas a tu madre. Opciones, ¿qué de nuevo? ¿Arcade, pelea semanal? ¡Ah! Continuar. Tiempo estimado, espera... 19 segundos. ¡Bien! ¡Bien! A la verga, vamos a jugar directamente... Vamos a jugar directamente online. Vamos al grano. ¡Ah! Espérate, opciones. ¿Vincular cuenta? ¿Vincular cuenta? Sí. ¡Ah, no tengo! ¡Ah, la verga! Vamos a jugar ya, como debe ser. ¡Ya! Al grano, ¡vamos! ¡Ah! Mmm... ¡Vamos para éste! ¡Bien! ¡Jugar! ¡Yolo! ¡Partida rápida! Sí. ¡Aquilar! ¡Tutorial! ¡Campos de prueba! ¡Practicar! ¡Antes debes jugar! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Un 12 segundos! ¡Ah! ¡Ya super rápido! ¡A la gente le gusta este pedo! ¡Ah! ¡Vamos para allá! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Ya tenemos un soldado! ¡Ah, no! ¡No tenemos nada! ¡Ok! 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 ¡Hola! ¿Me voy a ir con qué? ¿Tengo ganas de jugar soporte? ¿Porque nadie juega soporte? ¿Porque nadie juega soporte? Ah, no, sí. Hay un soporte ya. Mmm... ¿Vamos a jugar full soporte? Porque no tengo ni puta idea de cómo jugar este juego. ¿De qué eres full? No tengo ni puta idea... ¿Vamos a cambiar de arma? Ok, ok. ¿Y para cambiar de arma? 5 1 2 2 3 2 3 2 2 1 3 Vamos me voy contigo Vamos por ahí el que te daño Uhhh ¡Bien, bien, bien! ¡Shit! ¿Cómo va a atacar? ¡Aaah no! ¡Aaah no! ¡Au! ¡Ole! ¿Aquí le puedes pegar a este imbécil? ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Ya te juro, ya te juro, ya te juro, tranquilo! No, 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 tranquilo. Yo te juro, yo te juro, yo te juro, tranquilo. ¡Hola! No me dejaba escribir, jaja, a veces pasa. Sobre todo, scing, va No, no , no, 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 no. Y si, 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 ha movido lo que solo BR-1 aKol-KollipTot-1. ¡Vamos, espérale! Yo te juro, yo te juro, yo te juro, yo te juro, tranquilo, yo te juro Te huele, ole verga Y valimos madre ¿Qué onda me ha llegado? Bienvenido aquí a Overwatch ¿Ganamos o perdimos? Ah, creo que ganamos ¿Cómo está el camino de arroz? Ah, ah Estoy cansado de esperar Ok Mi habilidad máxima sigue recarcando 5, 4, 3, 2, 1 Uh, tengo pintelita Vamos, vamos Yo no soy muy rápido, pero bueno Ah, ok, 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 puedo volar, se me ha tallado, esto está chido Pégale, 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 ya estoy teniendo paro El objetivo, el objetivo, el objetivo, vamos Estoy a tu lado Hey, ¿dónde estás? Veme, tranquila, yo te juro, yo te juro Bien, bien, bien ¿Más me haría la nariz? ¿Me entendría? Eso, chico Creo que hay que popular C, así que Quédese el C, gente Ah, esto está por el chido, esto me gusta Bien, 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 ahí hay un enemigo Adiós Pégale, 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 mátala, mátala Eso, chingado Oye, Lira, agarra tu abanico porque no se escucha bien Ah, sí Ahorita lo pago Ya me echaste A ver, te curo, yo, a ver, te curo A ver, te curo Ya, no tengo vivo, te mantengo Ya voy, ya voy, denme chance, denme chance Sé que el micrófono hace mucho ruido, pero No, no estoy muerto Bien, excelente Ah, sí, voy a apagar el abanico Denme chance, denme chance Sí, sé que no me llevé la última kill Porque estoy jugando el soporte Pero, bueno, el que la agarra es donde los controles Así que es Give me chance, man Give me chance 33% de las participaciones en muertes Ahí te encargo, ¿eh? Soy el mejor soporte de todos Ah, me gusta Me gusta Excelente Tiempo en objetivo Fe máximo Daño infligido No importa Sanaciones realizadas No mames 2722 sanaciones Ok, ok Está bien para hacer soporte Me dejaré el pelo así Llegando a Dios Me voy a ir dañino ahora Yo, ¿estás ahí? Hey, ¿qué onda? Hi I'm here So, you don't speak Spanish Yo, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? I will be speaking Spanish like hell Because I'm screaming right now And I'm Mexican, so Sorry Yo, uh, JTD I sent you a friend request I did I will be the healer of the Of this match, so Dang it, dude Why do you gotta take Genji? Amen You want to be him? Um Yo, I'm either going to be Reinhardt or Genji, so I'll be Tank, actually Screw it Alright Did you get my friend request? Yep, I sent you Okay, what's up? After this game Oh, hello, bro Hello, hello, hello Hi, 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 hi You ready to cause destruction? Alright, let's go Genji, wait for me I gotta stay up there I gotta walk, man I gotta walk, man You guys get to kill me Alright, there's a Bastion Alright, there's a Bastion There's a Bastion Alright, I'm gonna screw this Bastion over right here Oh, no, I failed Get out of here, Bastion, please Oh, no, okay Venga, 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 cúranme Ouch I need some cover I'm the healer Somebody bought the, uh, $100 version Yeah, I'm told Oh, my God McCree, really, man You gotta mess me up like that I was about to get over there, like No time, dude McCree's gotta mess Mess me up Um Yo, I'm gonna be Reinhardt, dude We need a Tank Come on Let's go, bro Why can't I get him in his stupid turret mode? That's so retarded I can't pin him in his stupid Because it's a fucking turret Ow! Okay Two turrets Okay, I need people behind me, dude Okay, get out of here, dude This freaking guy just keeps blocking me I need people behind me Okay, okay I will be behind you, okay? Just don't go like that There's so many There's so many Get out of here Get out of here Get out of here, bro Oh, my God Stupid Tank Get out, please Please, Mr. Tank Get out of here, bro Oh, no, dude I'm being destroyed right now Oh, actually Hold up, I got a plan I got a plan I got a I got pinned, man I got pinned I got pinned I got pinned I'm not gonna do it yet I'm not gonna do it yet And Now Five killstrict Dude, I can't get that with Ryan Oh, we're about to lose Oh, 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 oh Oh, my God Nope, 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 nope Yeah, we lost this one Yeah, we lost this one Alright, boys Oh, get out of here Get out of here Get out of here, Tracer Get out of here We could do this Mate, mate Where's, where's Tracer? Get out of here Who can one- Oh, thanks, man Thanks, bro Yo, who's one-shotting me, dude? There's a sniper somewhere Oh, I'm getting rich Yes, there's a sniper Oh, wait, alright Get to the point No Why'd you jump like that? No, get in the point Get in the point Get in the point I'm dying Alright, alright Respectful We need more damage Yo, I'm gonna be Genji I'mma be Genji If no one's gonna be Genji Okay, I will be ganging Well, I'll be a healer Alright, Hanzo I'mma... I'mma go where you're going But I'mma... Just trust me, man Alright Yo, we're brothers, man We gotta... Yeah, we're brothers We gotta be together Together, man I got the green... I got the sword... Yeah, man, I got you I got you I got you Yo, I got better climbing skills Than you, though This is a game with Reaper Give me a chance This is a game with Reaper Oh, one more time One more time Well, there's a game with Reaper Oh my god I already got up there, man I can wall run I forgot about that Yo, wait for me You... I got you I got you I got you I got you I'll just... I'll just do that Where did you go? I thought you were psyching I got this I got this I got this I got you 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 Back, sniper come on Back Yo, I can throw these Headshot Never... Oh, hey hey man I died for you, man Oh, thank you, bro That's brother They loved it Yeah, yeah... I injured her with my ninja stars Yeah Take the dragon to the face, bitch What the f**k? Did you kill anyone, though? No I tried it Ah, hey, that's, that's why my dragon's better Oh, you dead? You dead? Oh crap, hold on, hold on Yes, I made it, alright, 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 I'm on top of their base Oh crap, Genji v Genji Get back, get back, other Genji Nooo, I got sniped, awesome man They had to interrupt our Genji v Genji Nice Stand for the healing, make the way, oh man Oh yeah, dude, I forgot he could melee, I'm such a retard I forgot he could actually melee people Yo, Genji v Genji again, let's go Genji v Genji Freaking go, man Actually, I don't want to, yo, Genji v Genji, let's go Hey Genji, get back here, bro, we still got to fight Genji v Genji Genji v Genji No, no, oh my god, he's got his dragon sword Okay, no, 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 thank you Ah, stop screaming, please I got, I got somebody, I got somebody Oh my god, dude, I can't, I'm being triple teamed right now So, I've gotten zero kills, dude, I freaking suck I'm being, I'm trying, oh, did we lose already Ah, yep, sup guys, we are, we're terrible Boom, boom, ba-doom, boom Yo, dude, I got play of the game, though Yeah, I know, they got freaking bastion, dude Oh, play of the day Oh, wait, is this the freaking sniper thing right here? Oh, no, it's not, okay Oh, I got it Oh, headshot, oh, 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 but you didn't kill anybody else Oh, no, you did, you got Oh, you got five kills And, oh, you died, though Oh, yeah, that sucks Yo, look at me, man Oh, yeah Damage reflected Oh, no, I accidentally beat for the whole person I voted for freaking Krafneg Oh, I got no votes, guys, nice Nice I got some credit for that Ah, how are you screaming? Yeah, no Yeah, except, except my freaking Friend request, and then we can Stay on the same Oh, okay Stop screaming, please Ah, Dios, como gritan Viajando a la ciudad Fue demasiado, fue demasiado Okay, I'm gonna back out and invite you Ah, como no voy para callar a esta gente Yo, wait JD, I'm gonna back out and invite you Alright, hold on ¿Es en serio que estoy? No, no estoy así No Vamos con el Reaper Ahora, ¿cómo los callo? Ah, Dios mío, Dios mío Sí, gracias Bien, bien, bien Excelente, ya no los tengo que escuchar Gracias, gracias, gracias Listo para las maniobras de combate No, señora Ven, ya que Ok, 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 hay que defender ahí Si, el gringo loco será... Manou Si, hablan demasiado Gritan demasiado No se quejan de que les digan migas La muerte se avecina Quieto Venga, venga, venga Ah, mames Ok Intentemos otra vez Sí, sí, sí Venga, venga, venga Si te sabes los poderes del Reaper No, más o menos Al objetivo No soy pro gamer, pero No hay que defenderlo También no tengo la ultimate Que es lo más chido Sí, ya sé que hay que protegerlo Pero pues, no mames Y todo mi equipo Si no se bolita No mames Eh, no se robó Todo el mundo lo odia Por una razón Regreso de la tumba Desde las sombras ¿Sabes qué es el problema? No tenemos healer No tenemos tanque No tenemos nada Solo tenemos gente que quiere matar Por eso no me gusta jugar Ah, es eso Gente que haga daño Porque no hay nadie que cure Estoy muy... Acá, andale Ya estoy más adentro de la pantalla La venganza será mía Ah, simón, simón, Reaper Ey Estoy curado Cambiando la posición Muere, 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 muere Ah, yolo Ah, no me salió la pena Ah, no me salió la pena Amateur Nadie puede esconderse de mí Es la hora Seguro Bien, bien Tenemos B todavía Tiene la mira muy lenta Ahorita la que mudamos la mira A ver Ahorita vamos a entrar en la partida Esta no puede Pero A ver, aquí Opciones Controles Sensibilidad Me cerca esta por ciento Mejor Y la realidad Perdida Se mueve un poquito más rápido Otra vez Ah, ese robot ¿Cómo va para brincar, Miller? El Kilt Consejo Ten cuidado Ten cuidado Si no me digas Un tanque Dos tanques Un healer Y dos Ah, fue mía Nada mal Bien, bien Estuvo interesante Obviamente yo Cuatro botos Nada mal Nada mal El Reaper Y el de clave Necesitamos healers Necesitamos tanques No todo puede ser Solo el Reaper Ok Un botín Prepárate para atacar ¿Con qué me voy ahora? ¿Se van a irme con el Sniper? A ver qué tal jala Aunque no soy bueno Jugando al Sniper O Soldada Ah, sí con el Soldada Vamos a ver qué tal jala Este también tiene para curar Entonces Está bastante bien Un tanque Un daño Dos daños Tres daños El único que jura es mío Otro tanque Excelente Falta un healer Vamos a agarrar un healer No seas culo Soldado 68 Todos somos soldados Cuéntame tus pensamientos Amigo mío ¿Qué? 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 Y no se dejen matar fácilmente Te doy las gracias Hola ¿Cómo era eso? El ataque iniciará en 30 segundos Comencemos una vez Hola, hola Equipo, ¡sáñense aquí! Ok, ok 5, 4, 3, 2, 1 Vamos por allá Vamos por allá Captura el objetivo A A moverse Sniper Sniper No, 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 no No, no No, no ¿Qué pedo papi? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Le voy a dar la vuelta a estos güeyes ¿Por qué no mames? Nice Asegurando el objetivo Y capturaré al objetivo Bien, 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 bien Los soldados la mamada, eh Capturando el objetivo Fuera de mi camino O te las verás conmigo ¡Sami! No, 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 no No, no No, no No puede brincar mucho este güeyes Franco, tirador Sanado Aquí es el objetivo B. Porque siguen quedándose aquí. Solo vayan a ver. Nada mames. Ok, ok, ok. También me quedé mucho tiempo parado. Vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, dos contra uno. Está bien. ¿Por qué no juego Call of Duty Black Ops 3? Porque no, está con madre este juego. Ya jugué demasiado Black Ops 3. No me voy a enfocar solo en un juego. Yo sé que a ustedes les gusta que solo me enfoque en un juego. Pero vamos, hay cosas más chidas. Hay más cosas aparte de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Te sabes la historia de Overwatch? Más o menos la estuve viendo en las solidades que no estuve jugando. Franco tiradora. Ok Ok, 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 ok El capitán este El soldado 76 originalmente era el que había Creado Overwatch Antes de que lo destruyeran Entonces está interesante esa historia De hecho me gusta Vamos, trépate Lo que no me gusta de este wey es que no puede moverse mucho Entre el mapa Tiene mucha movilidad Nada pendejo Gracias Muere, muere, muere Asegurando el objetivo Asegurando el objetivo Ah, se ve si me estuvo persiguiendo todo el rato, en serio Venga, 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 venga Dejen de hacer kills, se agarren la zona, gente No hay paz para los agotados Eso es cierto Franco tiradora, tengan cuidado Ok Vengan aquí, venga, venga, venga No mamen No mamen ¡Vamos! 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 ¡Franco tirador ha detectado! ¡El objetivo es mío! ¡Hay que acercar a mi todo! ¡Lúceme! ¡Voy a ti! ¡Hombre! Bueno, uno contra dos no voy a ganar nunca. La verdad. Pero bueno, nuestro equipo no está agarrando ni mal. Derríbame cuanto quieras. Siempre me levantaré. Vamos para allá. ¡Vamos! 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 Venga, equipo, ¿dónde están? Verga, me largo de aquí ¿Por qué todos entran por aquí? Yo no tengo manera de entrar ¡Ay! ¿Victoria, ganamos? ¿What? ¿Ok? Ah, sí, lo logramos capturar, excelente Ok, ok, no me quejó tanto ¿What the fuck está avis que esa mujer? Jajaja, bien fresa, ¿yo? Jajaja, sí, un poco Nada mal, nada mal ¡Ea, yo! Yo, yo, ah Estoy, estoy bien Nada mal, he estado mejorando Cada partida mejora un poco más Eso es bueno, eso es bueno O sea, el Reaper Ah, pues no me gusta, o sea, el Reaper Se me hace que es muy poco De muy corto alcance Soy más de metralladoras Tal vez o sea, la D.Va Que también es una reina de los videojuegos Por decirlo de alguna manera Numbani Ok, ok Prepara tus defensas Defensas, ¿eh? Vamos a jugar con... ¿Qué? Vamos a jugar con este Que es el ingeniero de Team Fortress Pero versión Overwatch Saber que tal jala Construcción y demolición Saca, trajala esto Maravilla Sí, sí, sí Enemigos A 30 segundos Ok, ok, ok Aquí vamos a poner nuestra torreta Vamos a subirla de nivel Hasta el nivel máximo Creo que no se puede vivir máximo Creo que este es el nivel máximo De la... Ok, no debe haberla movido Solo se puede mover el lugar No puedes poner más de una Vamos a ponerla de nivel 2 Vamos Bien No es suficiente, Chapa ¿Qué pedo? ¿Por qué están todos muertos acá? Ah, creo que lo acomodé al revés Ok, 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 ok Lo puse al revés No sabía por dónde iban a venir Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¡La carga! ¡Branco, tirador! ¡Vamos conmigo los ojos! ¡Branco, caro! ¡Eh, eh! ¡Tengo grandes planes para ti! ¡Ja, ja! ¡Escuchemos! ¿Qué rayos? ¡La floreta está bajo ataque! ¡Oh, venga! ¡Hay que detenerlos! ¡Fue el trabajo por hacer! Así es. ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡Nice! ¡Excelente con lo que nos dices! ¡Esta cosa va lento! ¡Oh, no! ¡Predeo! ¡Qué grandes cosas! ¡Oh, mírate! ¡Armadura por aquí! ¡Vengan por armadura! ¡Vengan por armadura! ¡Vengan! ¡Vengan... ¡Vengan! 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 ¡Cuidado de mi camino! ¡Me estoy concentrado! ¡Franco tirador! ¡El bronco será útil! ¡Justo aquí! ¡Intentemos otra vez! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Mi torreta sigue ahí! ¡Eso es bueno! ¡Armaduras! ¡Vengan por ella! Con el poder del héroe le pega las torretas y las hace nivel 3. Se hizo nivel 3 y era nivel 2. ¡Está destruyendo mi torreta! ¡Eso y que ardo! ¡Qué duro es eso! ¡Ahora es! ¡Sí! ¡La maté! ¡Sí! ¡La maté! Quiero ver cómo nos matamos. ¡No! ¡No! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Que ya no avance esa madre! ¡Por favor! ¡Ah, eso se pone bueno! ¡Ah, eso se pone bueno! ¡Fuera de mi camino! ¡Estoy concentrado! ¡Fuera de mi camino! ¡Estoy concentrado! ¡Fuera de mi camino! ¡Estoy concentrado! ¡Póndate armadura! ¡Fuera por aquí! ¡Más de siempre bienvenido! ¡Lo dejan mi torreta! ¡Muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo diseñé yo! ¡Fuego! ¡Fuego en la gira! ¡Preveo grandes cosas en tu camino! ¡Te repararé! ¡Oh! ¡Gran potencial! ¡Encercemos otra vez! ¡Armadura aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Se me está dando bien el enano! ¡Se me está dando muy bien el enano! ¡No te desarmes! ¡Armadura aquí! ¡No creeré! ¡Venga, venga, venga! Enseñales lo que puedes hacer. ¿Nunca sientes como un déjà vu? ¡Ah! ¡Racha de quince jugadores! ¡No mames! ¡Hice quince rachas con el prunanito! Ok, me está yendo bien con el enano. ¡Erm Chivas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Se me da muy bien este enanito. Se me da muy, muy, muy bien. ¡No! ¡Mi torreta! ¡No! ¡Ah, qué hija de puta! ¡Meta que gastaste tu definitiva en mi torreta! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estás ganando mi odio y rencor! ¡Eres pro! ¡Ay! ¡Sube mejor eso de Overwatch y Doom! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, es lo que voy a estar subiendo. Voy a estar subiendo de Overwatch y voy a estar subiendo de Doom. ¡Vamos! ¡Estrúyelos! ¡Estúe a nivel 2! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, ya estás! ¡Esa güey es la única que me está haciendo un chingo de daño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! ¡Ok! ¡Va a todo el...! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estrúyelos! ¡Estrúyos! ¡Estrúyos! ¡Venga, estamos muy bien! ¡Sube también Rainbow Six! ¡De hecho Rainbow Six se me hace un poquito más estratégico que todos los demás! ¡Armadora! ¡Vengan por ahí! ¡Ah! ¡Inflexión! ¡Venga, venga! 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 ¡No importa! Fui al mejor de la partida y no me lo pueden negar. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aah, sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! 41% del daño del equipo Es la mitad del daño de todo el equipo Ah, no, bueno No vote por mí, me equivoqué Es lo mejor que he hecho hasta ahora Claro, no curé a nadie Pero, vaya, estuvo bastante bien Estuvo bastante bien curé el enano Ay, hijo de mancha Hasta el cómodo sentado en la cama Pero lo necesito porque la pierna la tengo lastimada Atacar, vamos a jugar con... Es buena de probar el espadachín este A ver qué tal jala La caja A ver qué tal nos va con Genji No soy tanto de mili, pero vamos a ver qué tal nos va Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ya sabemos más o menos cómo van las cosas aquí Ok, ok No tenemos healer en la partida Eso no está chido Pero vamos a ver qué tal nos va Una espadra firme Tranquil 5 4 3 Ya están todos de cuidado Ya están ya afuera ¿Qué chingados? Ok Se puede preparar edificios si no me equivoco Torreta enemiga, adelante ¿Qué es eso, heal? Ah, heal, es heal Fensilla las gráficas, lechis Torreta enemiga, adelante Torreta enemiga, adelante Torreta enemiga Para acá Ok, ok, ok Hay demasiada mierda por aquí Mucho mejor A la madre ¿Cómo pegas? ¿Qué está? Ah, le di Vamos Vamos Creo que te puedes trapar por aquí, ¿no? Bien, bien Este bato sí puede trapar paredes Eso está agradable Estoy listo Torreta enemiga, adelante Quieto Estamos un tanque No puedo entrar Mírselo, pendejo Tenemos un tanque en el equipo No, no tenemos tanque Hoy tanque, ok Hoy tenemos tanque en el equipo Tenemos la espada Torreta enemiga, adelante Sí, lo sé, lo sé Oh, como pegas de chingadera Ok, ok, ok Necesito un tanque Necesitamos un tanque Necesitamos un tanque Voy a ir con D.Va Necesitamos un tanque Ya van a ver Soldado 76 Listo para servir Voy a hacer el empate Visor táctico activado Uy, qué buen chingazo Pobrecita Uy, qué buen puta se le metió Bien, bien, bien Todavía tenemos cuatro minutos Venga, venga Venga, venga No tengo mucha vida Como para andar aquí Muy a gusto Cuidado, maker presente Ok Ok, hace un chingo de daño Esta mamada La chica por eso no hace mucho Pero bueno Pero bueno Van a matar No, no, pero te robó Yeah, yeah De robó Ya van a ver Solo es la enemiga O lo de ofensar Vía breve Cuidado Cargatelgada Fébase Paras infinitas Me verdad Eso Excelente Necesitamos Recuperar a nuestro robot What the fuck Ok, ha saliado Ha saliado Ha saliado Ha saliado Estoy muriendo Bien, 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 bien Vamos bien No, robot Contacto Contacto Conmigo Dejenmela Nadie se vete conmigo Venga Hora de pelear Eh, se activó la ultimate Tiene que atrajarla Visor táctico Activado Visor táctico Bien, 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 bien Ah, esa madre Que cuando se muere Revienta nuestra chida Hello, degarillo Hello, how are you? Ya ganamos Avance esa cosa Vamos, vamos A qué van a ser A qué van a ser No tan rápido Getos ¿Qué hacer llegar a esa madre ya? ¿Qué les cuesta? ¿Se da unos centímetros? ¿Eso equipo? Eso Bien, ya Bien, ya Eh, cripto, ¿no? Está un metro Solo es un metro ya Vamos, vamos, vamos Solo un metro más Ok, equipo Vamos, ya, ya está, ya está Ya está Eso chingado Bien Excelente, excelente, diva Jala bien, jala bien Me agrada Obviamente el enano Ok, el enano está chido Ok, la torreta hizo todo Eso es lo que vamos a quedar Otra vez Cubriéndolo Ok Borracha de muerte 22 eliminaciones Excelente Eh, claro Todos le van a dar a la Fenix Agent Fenix Todo el mundo restando a ella Chinas a tu madre Ay, cabrón Ah, mi espalda Me duele Es difícil estar sentado en la cama Ok ¿Está andando mal? Excelente, excelente Ah Bueno, al menos mi pie ya está mejor Las cajas Ah Sí, las cajas Ok Así de que se quede la partida Me lo recuerdas, porfa Defensas Podría probarla a ella Que es la más kawaii y linda De todos los personajes De Overwatch Pero Se me hace que voy a ir Healer Porque no tenemos healer Voy a ir con este Lucio Soy cura Nomás porque está cerca de él Entonces Vamos a irnos con Lucio Ok Tenemos tanque Tenemos daños Vamos Todos juntos Vacía tu mente Consíntate en la tarea actual Es hora de sanar Así Así es ¿Ha salado? Vámonos rápido Sí Volan las caderas ¿Qué miras? Enemigos Enemigos ¡Vámonos y tal! ¡Vámonos y tal! ¡Qué temazo! Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se aproximan Se aproximan Y me mataron ¡Qué raro! ¡Vámonos y tal! Vámonos y tal! ¡Vámonos y tal! Subamos el tempo Este boy no hace ni madres. ¿Es serio que eso me mató? Bueno. Estamos perdiendo el punto, señores. Nadie puede esconderse de mí. Hola, ¿hay alguien a ver? Potenciador de velocidad. Me di conflicto. Oh, no puede parar el tiempo. Venga, venga. Oh, rayos pounded. Ah, no voy a caer de clase. Este wey no me gusta. Vamos a probar a... La... Feminista... La Feminazi. Vamos a probar a la Feminazi. Protejan el punto. Ataquen como uno. Ok. Feminazi atacando. Retengan la carga. No hay tanto. Ataquen como uno. Adiós. No hay tanto. No hay tanto. z ¿Cómo salgo de aquí? Ah, ya vi ¡Hija de su puta madre! ¡Carame, matate! ¡Hija de su puta madre! ¡Hija de su puta madre! Ah, no hay mucho que pueda hacer Alguien baje ese tanque, por favor Oh, pega Venga, 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 venga Que eso ya se puso bueno Un retraso temporal Dame tu mejor golpe Hit me with your best shot Ok, ok, ok Epic, poderoso, maestro, japonés Odio, soy muy racista a veces Venga, venga Está cubierto Piu, piu, piu La barrera activada La barrera te protege Vamos Golpa de todos los tíos Fuerza de la atracción Fuera de mi camino Venga, venga Lista para la batalla Venga, venga Ya estamos agarrándole la onda a esto ¿Para dónde es el carro que tenemos que regresar? Mi revork está por allá, imbéciles Me agrada ese personaje, me agrada Proquieto ¡Cuánto veo! ¡Aguante el dolor! ¡Dame tu mejor golpe! Esta mujer es la onda. ¡Para atrás! ¡Esto va para atrás! ¡Obra puta! ¡Están cubiertas! ¡Aguante el dolor! ¡Aguante el dolor! ¡Para atrás! ¡Vamos! ¡Aguante la piel! ¡Vamos! ¡Aguante el dolor! Gracias por ver el video. 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 Sí se va a estar rápido. Hay mucha gente que lo está jugando ahorita. ¡Prepárate para atacar! ¡Abrir cajas de botín! ¡Lo podemos abrir desde aquí! Tengo que abandonar. Sí, ni modo. Ah, todavía no conozco ni los controles de este juego. Ah, hijos de mecha. Ok, vamos a abrir la primera. ¿Qué tal? Ok, una skin chida, un grafiti chido y una voz chida. Bienvenido a mi realidad. Ok, ok. Eh, spray. Ah, ok, ok, ok. Y eso estuvo chido. Está chido. No, soy fan de ella porque nunca lo he usado, pero vamos a ver qué tal jala. Siguiente caja, por favor. ¿Algo chido? Eso va a estar bueno de las cajitas, eh. Uh, algo épico. Legendario. Ok. Posee de victoria. El puerquito. Gesto. Épico. Y otro grafiti. Ok, ok. Vamos a ver qué más hay. Ok, común, común, común. ¿Ese está chido? ¿Ese es de...? ¿De quién? ¿Soldado? Del soldado 76. Excelente. Me agrada, me agrada. Vamos a ver que sale. Eh, uno raro nada más. ¿Un grafiti o qué es esto? Ícono de jugador. Ok. ¡Oh, qué sexy! ¡Qué pinche sexy! ¡Ah! Me encantan las mujeres de lentes con cabello oscuro y piel blanca. Lo admito. Y ella es perfecta. No es perfecta. ¿Lúcio? ¿Qué tiene de nuevo? Ah, tiene un grafiti nuevo. Grafiti, spray. Ok, me agrada. Ok, me agrada. Y ella tiene... ...una línea de voz nueva. Ok, me agrada. Es hermosa. Es hermosa. No la niego. Logotipo. Ok. ¿Qué más tenemos nuevo? De ella tenemos una skin nueva. Si me equivoco. Que es este, que es legendario. Eh, está interesante. Es como un mecha de los de antes. Se lo pondré porque lloro. Y de gestos tenemos... Y de gestos tenemos... Ok. Estaba chido este. Tenemos el gordo. Tenemos el spray. Y de... ¿Quién más? Ah, el soldado. También tenemos una... Un logotipo. No tenemos el... El spray, o sí. Y tenemos diseño nuevo. Eh, tenemos ese y el clásico. No me voy con el clásico. Chinga una suma de todos. Y con este tenemos... Pose de Victoria. Una agrada. Y ella... Tenemos spray nuevo. Está chida. Ok. Solo porque puedo. Y de este güey... Tenemos... Spray también. Ok. Ya estamos listos. Ahora sí. Regresemos a jugar. Partidas rápidas. Acabo ya de estamos agarrando la onda de esto. Afortunadamente ya había jugado antes del Team Fortress. Entonces... Tengo más o menos una idea de qué es lo que hay que hacer. Por partidas. Entonces... No hay problema. No hay problema. Ah, mi pinche espalda. No la aguanto ya. Oh, oh. Voy a bajar la pierna un rato. Aunque me duela un poco. Ya no aguanto estar acostado con una pierna arriba. Tengo que tener la pierna levantada porque se me lastimó. Entonces... Prepárate para atacar. La que parece angel esta. Está coquetona. Está bastante coquetona. Vamos a probarla. Esa es la que tiene la definitiva más inútil de todas. Así que vamos a probarla. Aunque prefiero el ángel porque cura. Ah, ya tenemos curadora. Ah, mala idea. Sí me dolió la pierna por bajarla. Ni modo, se quedará arriba. El verdadero único de la humanidad es el desorden. Parece que volvemos a trabajar juntos. Esperamos que no vuelva a pedirle el desastreo. ¡Venga, ataquemos! ¡Venga, ataquemos! ¡Llegó el apoyo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Venga, ataquemos! Todavía queda mucho poder. Mi torre fue destruida. No importa, no importa. Vamos. Hay que atacar, hay que atacar. Vamos. Bien, equipo, bien. ¿Venga cuando el equipo hace lo que debe? ¿Venga cuando el equipo hace lo que debe? Nada, genial. Gracias. Bien, bien 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 Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Oh, rayos! ¡Qué buena chinga! ¡Qué buena chinga! ¡Dérimame cuanto quieras! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude a mover esta cosa! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No, no voy a ayudar al Teletón. Nunca en mi puta vida voy a ayudar al Teletón. Nunca. Esa mierda de empresa nunca ayudó a ninguno de mis familiares que tuvieron de veras problemas de terapia, que requerían terapia física. No, les valió madre. ¿Por qué? Porque tenían dinero. Yo nunca voy a apoyar al Teletón desde entonces. Venga. Verga, verga. Vamos bien, vamos bien. Ya casi llegamos. Eso chingado. La actitud de un líder. Está bien, sigan peleando. Yo llevo aquí la madre. ¿Dónde está? Ok. ¡Cállate la puta! Yo creo que ustedes irían por ahí. Hmm. Creo que no podemos blanquear demasiado. Yo creo que no hay un misión que no hace la guerra. No hay nadie. No hay nadie. También hay nadie. S lo que voy ajar. Eso no voy a alcanzar. Primero... Te tengo en la mía. Te tengo. Vamos, vamos, vamos. Están muy defensivos esos reyes. Pero podemos hacerlo, podemos hacerlo. Vamos, 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 vamos. Ya que falta para que llegue esto. No, vamos. No, como pega. No, mames. Vamos, 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 vamos. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. ¿Por qué no? Nunca hemos puesto esa limosnera. Adiós, pinche camper. ¡Adiós! ¡Mueve, mueve, mueve! No, no hay paz para el salvador. Vamos, 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 vamos. ¿Quéichas está contigo? ¡No, no, no hay paz para el salvador! Si, no. ¡¡Tienen esto! Ah, equipo, ¿por qué se me atrevesan así? Venga, venga, sí podemos, sí podemos Ya están empujando demasiado esos güeyes, podemos avanzar más Yo sé que no Te tengo en la mira Voy para atrás, voy para atrás Ok, son dos tanques contra uno ¡Vamos, gente! Vamos, ya que se falta, ¿en qué falta? Falta nada La guerra continúa Vamos, vamos, vamos Se le da un segundo, sí podemos, sí podemos, sí podemos Ah, qué hijos de puta, cómo pegan Vamos, vamos ¿Qué podemos? ¡Cévense al objetivo! ¡Se acabó el fuego! ¡Raincados a tu servicio! ¡Ah! ¡Oh, chingues! Se acabó Perdimos Pero perdimos bien Estuvo interesante ¡Tiempo extra! ¡Podemos hacerlo! ¿O no? ¡Eh! Ahí decía tiempo extra Tanque, 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 tanque y daño Está bien posible entrar así ¡No mames! Y ni siquiera entiendo en el puntaje ¡Ah, qué chinga! ¡Épico! Ya vine, ¿qué onda me da allí? Bienvenido, bienvenido Aquí seguimos, aquí seguimos Ok, es lo mejor que he hecho en todas las partidas que he jugado hasta ahora Es lo mejor, mejor que he hecho hasta ahora Y no pude quedar en el puntaje de... Bueno, está bien El soldado se me da muy bien Se cura, hace daño Se mueve rápido Funciona para mí, funciona No, no voy a hacer preguntas y respuestas vergonzosas Porque van a preguntar de sexo, de pene y cosas por el estilo Y no lo voy a hacer No les voy a responder ¿Para qué me expongo con ustedes? Si ya sé cómo son Prepara tus defensas ¡Ah, qué defender! Bueno, me voy con esta No, con este Este voy a defender con madre Este voy a defender con madre Ah, mi pierna Ah, no quiero estar más tiempo sentado Pero tengo que estar sentado Porque mi pierna está jodida Pero ya me cansé de estar tanto tiempo sentado ¿Vengo ya cuatro días sentado? ¿Cinco? Ya no aguanto de estar así Construcción y demolición Vamos para allá Comencemos en la fe Comencemos en la fe No me gusta perder el tiempo Voy a poner el tiempo Voy a correr por aquí ¡Muy bien! ¡Gran potencial! ¡Ahora sí, mucho mejor! Mi obra maestra 5, 4, 3, 2, 1 Se aproxima de mi voz 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 7, 10 8 9, 10 10 ¡Demasiado, perna! ¡Ah, ese DJ! Ok, ok, sí, lo entiendo, lo entiendo, me dio en la espalda. ¡Chingos de manos, yeah! ¡Ja! ¡Hora de subirse las mangas! ¡Venga, ya tenemos armadura! ¡Vamos, vamos, heranito, haz tu desmadre! ¡Vamos, heranito, haz tu desmadre! ¡Vamos, heranito, haz tu desmadre! ¡Vamos, heranito, haz tu desmadre! ¡Justicia desde el cielo! ¡Sí! ¡Deténgannos ahora! ¡Despejen el punto! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ah, no me dejan ni siquiera recargar! ¡Ah, ya están todos ahí! ¡Ok! ¡Drink! ¡Me! ¡Bien! ¡Bien! ¡Okey! Ok. Hay que defender, hay que defender. Vamos, vamos, vamos. Está muy silencioso el mapa sin tener peleas. Se oye el eco de las pisadas y todo. Está interesante. ¡Gran potencial! ¡Qué tal el eco? ¡Está bien! ¡Ahora haz lo tuyo! ¡Mi cabeza está bajo ataque! Creo que hice algunas mejoras. ¡A tu rostro! ¡Acapo! ¡Suscríbete! ¡No mames! Vamos, equipo. ¡Eso, güey! Hay que rediseñar el mapa. Sí, sí, sí. Ahí te lo rediseñamos. Ok. No mames. ¡Gran potencial! ¡Ja, ja, ja! Solo espera a ver lo que tengo en mente. ¡Ja, ja! Escuchemos esas armas. ¡Cállese! ¡Que justicia indique! ¡Que chingados! ¡Me echo y no me sirve! ¡Vamos a ponerle acá! ¡Ya, ja, ja! ¡Ay, la verga! ¡Cómo dispara ese güey! ¡Estoy de vuelta! ¡Vengan por armadura! ¡Armadura aquí! ¡Esto será útil! ¡Tengo grandes planes para ti! ¡Vengan por armadura! ¡Armadura aquí! ¡Mi pequeña! ¡Empecemos! ¡Claro! De nuevo en la nuestra Armadura aquí Armadura, vengan por ella Menos más, ese es trasero Ok Estamos en el barro, siento que todo el mundo agarra Es el más fácil de usar de todos Armadura, vengan por ella Nada de argas Axel, ya sé que estuve mucho tiempo perdido Lo sé que estuve mucho, mucho tiempo perdido Fui porque estaba trabajando triple turno Y después de trabajar ese triple turno por fin conseguí unas horas de descalzo Entre comillas Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Equipo, sáquense aquí. ¡Muere! 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 ¿Tenía que hacer? Gracias. Gracias. ¿Me caí ya? Ya, bien. Bien. Gracias. 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 Ah, que tal, la Healer... Maten a la Healer... Pero no importa, yo estoy teniendo la distancia suficiente. Catherine, Jesús... Y todavía no llegamos ni siquiera al punto de control Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video 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 No mames Yo en la secundar Gracias por ver el video No mames Gracias por ver el video No mames Gracias por ver el video No mames 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 ¡No se preocupen, amigos! ¡Cierra su escudo! ¡Au! 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 ¡Cómo pegan, oye! ¡No mames! ¡Yo sé que no! ¿Cómo quito el sonido de esta página? ¡Uh, que la chingada va a ser un pedo! ¡No! ¡Ya! ¡Ah, casi muero! ¡Vamos! ¡Mucho que puedo hacer! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Estás viendo porno! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Estoy jugando otro juego! ¡Mira juego esto! ¡Ah! ¡No soy una buena perdedora! ¡Justicia desde el cielo! ¡Vamos, vamos, vamos! La carga se acerca a su destino ¡Yo no! La carga se acerca a su destino Uy, si ellos tienen un tanque Esta chingadera es muy lenta y muy pesada, pero tiene sus ventajas ¡Pelea de tanques! Son demasiados tanques para mí ¡Son tres divas! A ver, ya, basta Cambiemos al... Al robotico No, 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 no A este Si, es too much Too much para mí Este voy a perder hace un chingo de daño Me tardé mucho en cambiar, pero bueno La jugada de la partida Jole, jole, verga Ok, esto es chida Si, es too much Muy buen cómic, muy buena película ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! A ver, ¿qué tenemos? Daño, daño. No tenemos tanque. ¿No sabe qué traje al este? Creo yo que deberían estar en todas las esparcidas. ¡Ah! ¡Dead Debil! ¡Dead Rebil! Es youtuber y tuchero. No, no lo conozco, pero mándame un link de él para verlo. ¡Ea! Tenemos una caja. Abrimosla, abrimosla. A ver, ¿qué tenemos para mí? ¡Ya no vi! ¿Qué conseguí? Ok. Ok. No. 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 Un tanque, dos tanques. Daño, daño, daño. Necesitamos un healer. Ya voy, ya voy, ya voy. Ese güey está moribundo y le vale madres la vida. A ver tanque, voy por ti. Bajar tantito de huevos. 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 Te digo, pregunto nomás, ¿verdad? Bajar tantito de huevos. Bajar tantito de huevos. ¿Alguien se mueve a un doctor? ¿Me ventan bien algo de ayuda? ¿Qué es un mundo sencillo? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Qué chinga! No, ni pedo, ni pedo. ¡Carga asegurada! ¡Muévanse! Estoy a tu lado. ¡Franco tiradora! ¡Tenga el cuidado! ¡Entendido! ¡No! ¡No! ¡Cúbranle! ¡No, no, no, no! ¡Soy el mazo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Muévanla! ¡Must be in the high shop, sir! ¡Oh! ¡No! ¡Nay! ¡Al tener healers, sí que ayuda! ¡Soy el fañe! ¡Puede! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No vayan a lo pendejo aquí, pues ya no tienen healer! ¿Como nuevo? ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Otro... ¡Ayúdame! ¡El soldático ha activado! ¡Los vamos! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.